No os mentiré, gente. No estoy listo para esto. No creo que nadie esté realmente nunca listo para Lucius 2, pero no estoy listo para esto, pero debo hacerlo. Esta es mi prueba. ¿Se rindió McGuffin cuando le dijeron sus jefes que os resolvía el caso o lo despedían? ¡No! ¿Se rindió Lucius cuando su padre le pegó con un tremendo extintor en la cabeza? ¡No! Pues no me voy a rendir yo. No seré yo quien se deje derrotar por este kusugeimu de mierda of the year. ¡Debemos terminar! ¡Terminar! ¿Será que Rangu va a acabar? Dijeron que igual me faltaban dos directos. Yo confío en que hoy terminemos. No tengo fuerza, no tengo energía. Estoy cansado física, mental y emocionalmente. Hoy casi no he dormido, pero ahora es cuando debemos apretar, es cuando debemos hacer ese último esfuerzo y matar a esa gente. Espero, espero que hoy terminemos. Pasa a través de la puerta principal. Estaba flotando. ¿Hay cuerpos quemados alrededor tuyo? ¡No dejaron evidencias! Hay, hay, o sea, en todo momento, hay cuerpos incinerados alrededor mío. ¿Vale? Alrededor mío. No a mi alrededor, alrededor mío. Pero no dejaron evidencias. Es solo que están ahí, pero no hay evidencia de ellos. Si lo mejorase más, tendríamos alma del pasivo. Tendríamos alma del pasivo. En la que lo que ardería sería mi culo. ¿Vale? Mi ojete estaría en llamas. No, no, no. Acabo de empezar el beso del orgullo. No, porque siempre pasa lo mismo. Porque siempre pasa lo mismo, Oliver. ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? Ay, coño Ay, de verdad En fin, en fin Alma del pasivo Habilidades pasivas Habilidades pasivas que aumentan el regreso De su fuerza mágica Once you go pasivo Never come back Eres terriblemente bueno con el timing No es a propósito Ni siquiera los leí antes de empezar Solo supuse que dirían tonterías Solo supuse que dirían tonterías Ay, Dios Ciego Yo ese poder ya lo tengo de pasivo básico No tengo que gastar puntos en él Permite a una persona perder temporalmente Su vista ¡Hostia, gente! Voy a tener poderes satánicos, ¿vale? ¡Guau! ¡Ahora soy pasivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Eso explica lo de los hombres irresistibles Ahora tiene todo más sentido, ¿eh? Ahora tiene todo más sentido ¡Ay, Dios! Y por último Llamas Combustionar cualquier objeto Inflamable ¡Hostia, colega! ¡Hostia! Vale Continuemos Pasa a través de la puerta principal Tenemos que romper el purificador Romper el purificador Romper el purificador Y vertar veneno en la piscina Tengo veneno Tengo que ir de espaldas al mundo Es como si estuviéramos haciendo alguna clase de speedrun bug o algo ¿Sabéis? Porque tengo No puedo mover la cámara Entonces tengo que ¡Ay, Dios mío, es menos mal! Vale ¡Cuatro, diez, seis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, están hablando! ¡Pero no hay subtítulos! ¡No, ni siquiera oigo lo que dicen! Pues entonces yo me di cuenta de que era pasivo Oh, pues yo también, la verdad, qué casualidad Casi, casi nos podría venir bien, pero no Porque al ser los dos pasivos Eh, pues nunca sabremos lo que estaban diciendo Esperemos que no fuera importante Blog de notas ¿Eh? A ver si ahora nos enteramos de qué pasaba con esto Ah, primero lo tengo que guardar Porque cómo va a estar en mi inventario si no lo guardo ¡Ja, ja, ja, ja! No ¡Ay! Taquito del chocolatero Vale Aquí no debo estar Así que entiendo que mejor si no me... Sucedió como está escrito en la Biblia Con el sonido de la segunda trompeta Esto indicaba que algo como una gran montaña en llamas Se precipitaba hacia el mar Y eliminaba un tercio de toda la vida en el mar Y de los buques Un tercio de los océanos se convertirá en sangre Esta... Esta fue la obra de Isaac Tendremos que trabajar rápido si queremos ¿Se ha hecho...? Ah, es el... Es el... Es el cometa, supongo Vale, ese tío está haciendo algo Genial Ah, no tuve ni que controlarla Hola, buenas Estoy pasando Paso que voy ardiendo Hostia, este ya estaba un poquito perjudicado cuando llegué yo, ¿eh? Este ya... Este ya no se encontraba muy allá cuando llegué yo ¿Qué ha hecho? Ha sonado brutal Uy, espera ¿Esto es una forma divertida de matar? Rompible Oh, no me quedan Espera Frágil, protegido ¿Qué significa frágil y protegido a la vez? Mmm... En plan... Si le tiro una cartera ¿Se rompe? Muy protegido no estaba ¡Machi, ¿qué tal? En dos días empiezo los exámenes Así que bendíceme O maldíceme Rangot Pordoné Espera, espera ¡Te bendigo! ¡Fútbol! Uy, una cruz ¡Denegado por una cruz! Necesito que me vea Para que venga por mí ¡Megalo! ¿Qué tal? Por fin te vuelvo a pillar de directo Tenía que decirte que Tenía que decirte que Vale No pude hacer que me siguiese Pero me pude apartar de la cruz lo suficiente ¡Mierda! ¿Puedo interactuar con...? Sí ¿Puedo interactuar con...? ¡Correcto! ¿Puedo interactuar con...? No puedo ni recoger objetos, tío ¡Qué asco da! Cuando hay una de estas ¡Venga! Vale Ahora voy a mirar bien lo que he hecho Porque he matado a bastantes personas Y alguna podría tener Quién sabe qué Este tío no se ha muerto de electricidad A este ya le pasaba algo de antes No hay llaves en el suelo Ni nada raro, ¿verdad? ¡Venga! He matado gente un poquito random Pero aquí venimos a ser eficientes, gente No a ser ineficientes Purificador 1 Me ha salido un logro o algo así No me he fijado ¡Uh! Ácido Bien Este es buenísimo, tío Es de mis armas favoritas Se lo tiras a alguien a la cara Y ya está Y ya está Podríamos llamar a la gente De... De los teléfonos Pero es en plan ¿Para qué? No El par de veces que lo he intentado No conseguí una mierda Creo que porque se buggearon No, pero aún así Hay una... Hay una hija de perra Lo de que te tire el objeto, tío Es lo peor O sea, si Lucio tuviese pulgares oponibles ¿Sabéis? Podría... Si Lucio tuviera pulgares oponibles Podría agarrar cosas con... Alguien me explica ¿Por qué Lucio no puede Darle la vuelta A las cruces con las manos? Pero si puede darle la vuelta A las... ¿Cruces con las manos? Ahora No le des la vuelta No quiero... Te sorprenderá, Lucio Pero no quiero Que te hagas daño A ti mismo con la cruz Es horrible Vale, unos hombres irresistibles Y el tío que este... ¡Ese tío me da bastante igual! De acuerdo Desde ahí no hay... Es un poco la única forma Que se me ocurre de llegar hasta allí Porque por aquí arriba Tampoco había nada, ¿verdad? La cruz no quiso darse la vuelta A ver si va a ser Que la cosa que abrí No me llevaba hacia aquí Como a mí me parecía Sino que me llevaba Hacia la zona A la que tengo que ir Nadie ha descubierto Ese cadáver Vale Y ahí está ¡Eh! ¡Vaya, qué bien! ¡Cómo me gusta comer Con la mano Que no tiene la comida! Se los ha guardado Como se los comió Con la mano Que no era Se los ha guardado En el inventario ¡Somos 6-6-5, gente! Tenemos que ser 6-6-6 Por lo menos Si somos más, mejor Pero tenemos que ser 6-6-6 Por lo menos Que si ahora Este tipo viene a por mí Caballero Caballero Un minuto de su atención Caballero Caballero Hagan mi caso Ven, ven, ven No, no, no Ven, ven En realidad Ese no era mi plan En realidad En realidad No me di cuenta De que todavía No se había evaporado El agua del suelo ¿Esto qué hace? Ah, el purificador Genial Han saltado Unas llaves volando ¡Bien! Ha muerto Ha muerto Ha muerto Vamos a activar esto Es rompible Con las llaves No se puede Me hace mucha gracia Cuando tiras una cosa Súper floja Y se rompe todo O como Hombre Llegar hasta aquí A ver ahora Cómo me meto Ahí Ya os digo Que el plataformeo En este juego Brilla por su ausencia No se puede ni saltar Así que confío Vale Y si ahora Utilizo Mi poder ¡Dios! ¡Joder! Este juego Tío O sea ¿Cómo se puede Hacer tan mal Todo Ya sé Eso me demuestra Que esta no es La solución Al puzzle Pero esto Era una solución Ahora Me permite Llegar a otro lado Por lo menos Vamos allá Inercia ¿Qué es eso? Nada que yo conozca Vale Voy a decir Como me caiga Ahora Qué agradable Imagen Qué bonicos Es Lucius Qué lindito Es Lucius Lucius e Isaac Son los Satan Brothers Ah Así que Isaac Es el que me está jodiendo Por lo menos Que se aleje ¿Sabes? De mí Creo que por aquí Habría terminado Llegando al sitio Lo que pasa Es que como está Todo en sepia No me empano Era aquí Vamos 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 Se había apagado Antes de que vuelva Vale Vale Y mira Este es el filtro De agua final Que elimina Las últimas impurezas Del agua Ludlow se encuentra Cerca del lago Más grande del área Es aquí donde se filtra Toda a Estados Unidos Algo me dice Que Estados Unidos Tiene más fuentes De agua que esto Pero genial ¿Hemos terminado aquí? Vale Salir Hola señora Usted no contaba Con que soy invisible No, tengo potencia Más que nada ¿Sabéis por qué Ahora mismo No estamos en el mon... Lucios había envenenado Un suministro de agua Se comenzó a escuchar Un cuerno Como la marca de la bestia Y esta limpieza Que había comenzado Son palabras Pero el significado no A mí me lude El muchacho todavía Estaba ganando más poderes Y eso confirmaba El camino que había tomado Hacia el diablo Estaba seguro Que se iba a encontrar Con Isaac Gilmore Tarde o temprano Isaac pudo presentar El meteoro Que cayó en el mar Y Lucios pudo envenenar Los suministros de agua ¿Cómo coño hizo Lo del meteorito El tío? Junto con el caos Que estaba devastando La ciudad Al apagar la planta De electricidad del pueblo Lucios dejó En completa oscuridad A Ludlow Y ganó más momentos No ganó No ganó impulso Ganó momentos Así es como funciona Nada ¿Sabéis por qué Ahora mismo No tenemos A lo mejor Tantas views Como en otras ocasiones Y tal Dos motivos Uno Youtube ha cambiado Roku ¿Qué tal? Diez mesinos ya Qué alegría Que hayas jugado A este juego Yo no aguanté Ni media hora Cara revolviéndose De la risa Me parece lo normal Youtube ha vuelto A cambiar Cosas de su algoritmo Ay mierda Que ahora no puedo salir Ah Ahí estamos Me mataron a uno Mientras dormía Y un montón de niños No me jodas amigo No Cuando el zorro Escucha chillar al conejo Viene corriendo Pero no ayudar Háblame sobre eso What is your religion I'm interested Vale Estoy en Cooldown Entro y lo primero Que veo Es un trabajador Explotando Al agarrar A un niño ¿Qué tal Rangu? ¿Cómo va la Mario Obra de la cocina? ¿Cómo estás Subsistiendo Estos días? He muerto Porque me Pensé que Ya se terminaba el tiempo Y me daba tiempo Y no me lo dio No pasa nada Vamos rápido Lo tenemos Hacer esto ¿De acuerdo? Venga Corramos Creo que llego Creo que llego Vamos Estamos ahí Ya casi Como se de la vuelta Ahora me muero A lo mejor Este juego Es tan malo Por culpa de Dios Quien seguramente También fue El que rompió El número maloso De Subs Y si el diábolo Quiere destruir El mundo Donde están Los de Digimon Dejadme Dejadme En paz Callaos Ahora vas Por tu cuenta Ahora vas Por tu cuenta Espera Que está yendo Por su cuenta 100% Que está Le di pen Esa ha sido Puteando ¿Eh? O sea Ahí Ahí lo ha hecho Con 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 Intenciones Regulinas No ¿Por qué no estoy echando Nada de gasolina aquí? No Yo no entiendo Nada Yo os juro Que no entiendo Nada Lo volví a hacer Lo volví a hacer Sí, estúpido Lo volví a hacer ¿Me puede la ansia? Pequeño hijo de perra Perdona ¿Por qué me llamas hijo de perra? No nos conocemos de nada Capullo Sus ansias por agarrar A este niño Lo han llevado A la muerte O sea Pero por qué ¿Por qué tenías Tantas ganas De atrapar A este niño Que has caminado A través de las llamas Colega ¿Qué te ha hecho? ¿A qué le tengo que dar? Ah No Vale Rompible Usible de alta tal El tabaco Mata Mata un poco de rebote El tabaco Y hay otro ¿No? Sí Ah Este Bien Me hace gracias a las lucecitas Vale Para un muchacho De ocho años Lucio se había ganado Algunos conocimientos extra A partir de la oscuridad Del que sirve Al romper los fusibles Garantiza que la oscuridad No se vaya De Ludlow Puede que sea Seguidor de Rangu Satanista Miembro de la coalición Canaria Pero nunca seré rentista Puntación 15 No estamos en negativo No estamos en negativo Bien 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 Vamos Decís que una zona más Y jefe ¿Verdad? El cuarto cuerno Se hace eco de las montañas En la medida que los animales saludan Un tercio de la luz Que proviene del sol La luna Y las estrellas Se convierte en oscuridad Eso no tiene ningún sentido Pero vale Un eclipse de luna Brinda un encanto al cielo Mientras el señor regresa Para caminar por la tierra Si es un eclipse de luna ¿Por qué la luna es naranja? Una instalación de investigación cercana Mantiene una granja De saltamontes Adaptando nuestros planes Para el quinto cuerno O sea La luna está ahí No hay eclipse El libro de las revelaciones Predijo un brioso abismo Con una gran nube de humos De hielo El sol y el aire Se ennegrecieron Y un enjambre de saltamontes Salieron del humo Todo esto Podría arder Y los insectos vagarían A través de los campos El tabaco mata Correcto Rubi ¿Qué tal? El tabaco mata Pero ¿sabes qué mata más? ¿Qué mata más? Yo John Salch y John ¿Puedo mandarles ir al fuego Ya directamente? No Desgraciadamente no Pero hay mucho fuego O sea que Por ahí van a ir los ti Jesucristo El sitio está ardiendo Pienso que fue un muchacho El que hizo esto Ese muchacho raro Gilmore Siempre dices eso De todas las desgracias Bellany ¿Qué quieres decir Joe? Puede sonar extraño Pero pienso que ese muchacho Estaba en el fuego Todo el tiempo Necesito decirle a todos Que se larguen de ahí Claro porque si no saben Que no deben arder Arderán De acuerdo ¿Hay ahí fuego? Joder Y encima hay algo que ¡Uy! Esa no me la esperaba ¿Ves? ¿De acuerdo? Mi plan era Ir al fuego Y abrir la puerta Y ver si se podía Pero voy a ir de uno en uno Ahora y ya está A la mierda Me come los cojones ¿Se ha muerto? Espero que sí Confío en que sí Sí Se ha muerto ¿Vale? Ese no creo que sea Un fuego que se apague Porque es un fuego ambiental Que estaba desde el principio ¿Verdad? Confiemos Que Ha subido de nivel Double kill Double kill Espera ¿Quién ha dicho double kill? ¿Quién ha dicho double kill? En fin Ah El cadáver está en pánico Pobrecito Espero que no sufra mucho El cadáver Estando en pánico Es que esta distancia Si no No lo voy a lograr ¿Cómo te has metido aquí? Vale Sígame Sígame Y ahora Aquí Sí que se tienen que morir Por el fuego De acuerdo Seguimos buscando Al saltamontes Aunque haya alguien Nos lo podemos cargar rápido Así que voy a ir Sin demasiado problema Ni preocupación ¿Esto es el saltamontes gratis? ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Friza! Isaac Gilmore Estaba ocupado Divirtiéndose Torturando a las personas En ocasiones Debes recordar El objetivo principal Y resistir los deseos Que puedas tener Por la diversión sádica ¡Sí! Yo fui directito Gente Gente ¡Fri grasshoppers! ¡Fri grasshoppers! ¡Libera a los saltamontes! ¡Lo han traducido por Saltamontes gratis! ¿Os acordáis De aquella película Tan guay De un niño Y su ballena ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí! Penes gratis Se llamaba Penes gratis ¡Buah! ¡Qué buena película El penes gratis! Vamos al otro lado ¿Aquí qué hay? ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Aquí! ¿Por qué? ¡Oh, my God! ¡Un niño pequeño! ¡Aaah! Yo he activado algo Ahora ya Si hace algo Cosa suya Hola, señor ¿Qué cosas pasan? Aquí había mucha gente Eres también Tan patético Sé que el otro Era mi hermano ¡Este es mi hermano! Luchando para merecer El amor de Dios Hablando de traducciones malas ¿Viste que Amazon Me está usando ya Para doblar series asiáticas? Sí, lo he visto Lo he visto Quiero golpear a alguien Esto solo sucede Cuando enfrentas Una verdadera desesperación Que de verdad Encuentras tus egos Comprensivos Tus egos son Incomprensivos Para mí Entonces Los que sobrevivan En este reino del infierno Rain of hell En la tierra Merecerán el amor de Dios Eso ya lo habías dicho El resto de ti Se nos unirá Debajo de la injusticia La profecía Está casi cumplida Vale, este tiene que ser Mi hermano No sabes nada Del verdadero dolor ¿El verdadero dolor Es que te tiran sal encima? Ah, no Ese no es mi hermano ¿De dónde coño está mi hermano? Me capturaron ¿Cuál era mi hermano? Espérate Pensé que ese era mi hermano ¿Dónde está mi hermano? No lo veo Se le estaba tirando sal A un señor Ah, ese es mi hermano ¿Qué ha salado el niño? Te vas a tragar Las semillas De mi malvada La varilla de hierro Y el insostenible pulso Que trae el odio De mi lomo A tu apestoso aliento humano Ya Creo que él era el activo Gente Él era el activo Y el otro el pasivo Me está gustando Aprieta más, daddy Demonio utilizando sal Contra otro demonio Nunca pienses Que yo me vería así Isaac desapareció Entre las llamas En el momento En que sonó el quinto cuerno El sonido de los saltamontes Se mezcla con las sirenas De la policía Y con el cuerno E Emergencia Entonces Ahora yo soy el activo ¿Cómo? Tengo que Tengo que Gratisear Más saltamontes A pesar de que ya se cumplió La Profecía Vale Me trajes al demás Pero me alegro Porque Gasté tres bloques En un señor Que estaba ahí por ahí Random Después de abrirla El humo que se eleva Oscurece el aire Y bloquea los rayos del sol Entonces pasa algo Que no me dio tiempo A leer Regresa al camino principal Pero Este no ha sido El O sea 225 Ese era mi hermano ¿No? ¿Eso era el jefe? ¿Eso era el jefe? Se hizo La competencia había terminado A ver Al Lucius regresar al camino principal de Luzo Pudo ver el caos que había creado en ese pueblo Y Pequeño y abandonado pueblo La guardia nacional llegó y colocaron barreras en los lugares Se declaró la ley marcial total Y todos fueron calvos Esperamos por la sexta y séptima trompetas para pedir ayuda La muerte de cuatro ángeles marcará el regreso del último ángel Y entregará el pergamino al primero que lo acepte Esto marcaría la última trompeta Y el pueblo podría quedar atrás Esperaremos a que lleguen tres ángeles Antes de eso no investigamos Los ómnibus en los que estaban evacuando a los civiles Ómnibus, perdón Era una buena forma también para nosotros de salir Yo, español, hablar bien muy El jefe de Lucius I era demasiado críptico Porque no tenía ningún puto sentido, ¿vale? Tenías que mandarle a interactuar con una estatua Para que le cayera una cosa encima No tenía sentido alguno Pero esto ha sido demasiado claro, ¿no? Ángeles y demonios Vale, ahora es el jefe final, entonces Gasté sal, lo llego a saber Bueno, igual tengo que usar el pergamino sagrado Pero gasté... Me cago en... Me cago en... La que ha liado el pollito La que ha liado el pollito Yo malgastando sal, creyendo que puto hermano A mí no me hace revivir mi... Bueno, en realidad sí, cada vez que pierdo Esa expresividad que tiene... ¡Uy! Este es el jefe final ¿Cómo enfrentarme a él? Todavía no lo sé Quizá con hombres inexistibles Veremos Sal Es que si no es La voy a perder Pero... ¿Qué más podría ser? Tu hermano de otra madre Nah, he tratado de usar el poder este Pero no hizo nada Ah... Pues ya básicamente estoy muerto Tirarle objetos random Igual la sal sí que estaba funcionando Morí Ah... Ahora yo soy esta señora ¿Lucius aprendió la magia del transformismo? Vale Juego Me está tocando Lo cojones Duranteone ¿Eso era el pergamino? No es importante saber lo que me está diciendo Estoy impresionado contigo Esta no era tu voz antes Pero vale Todo guardado Busco un omnibus Al tomar Lucios el pergamino del hombre Sus ojos se encontraron Había cierta familiaridad Y el muchacho sintió un sentimiento cálido Una muerte fogosa dentro de él Algo que tal vez se habría perdido por un momento Pero había regresado de nuevo El sonido de las señales de la séptima trompeta El tercer dolor Este es el último sonido de la trompeta Y el dolor final Una fuerte voz de algo que no es importante Hizo algo que no era importante ¿Qué hice? Subordinado Pasivo Qué mierda de juego El resto de la humanidad Que no murió por estas plagas Todavía no se arrepiente del trabajo de sus manos No dejan de adorar a su insignificante Dios El muchacho se coló en el omnibus Que evacuaba al pueblo Y nadie sospechó nada Era el único que se metió en ese bus ¿Y por qué lo siguen llamando omnibus? Mientras estaba sentado en el asiento Miraba el pergamino que tenía en sus manos Pensando Este me lo meto por el orto Fue sellado con los siete sellos No han sido abiertos manualmente Sino mediante acciones Que les permite desaparecer O sea que no se pueden abrir Lo sometió a múltiples pruebas Pero ahora estoy seguro De que es digno de su bondad Esta gente no sé cómo sobrevivió Continuaré guiándolo a través del recorrido Pero dejemos que tome sus propias acciones malvadas Continuaré cuidando de él Cuando no sospeche Y ahí estaré cuando más lo necesite ¿Por qué? Ya sabe que sois aliados Y aquí se lo estás contando Al tío de atrás ¿En serio has robado otro coche? La profecía aún no ha terminado Solo ha comenzado Ahora debe abrir los siete sellos Open De Seven Seals Eres MacGuffin Eres un hijo de puta Tengo muchos hijos Y tendré muchos más Pero este es especial Este todavía me sorprende Con las formas originales Que tiene para entregar mi vida Su creatividad definitivamente No tiene comparación Y estará más que listo Para llevarnos a rato ¿Sabéis qué me está dando esto Unas vibes? ¿A qué me está dando esto vibes? Ha sido revelado que ¡No! Y similares Habrán miles de años de oscuridad Hasta que tome mi lugar Con los mortales Ellos aprenderán A tomar seriamente la sentencia Y Lucio se estará conmigo Mi hijo El principio oscuro El pequeño anticristo Que se defenestró En la guerra contra Voldemort Es una escritura de mierda Colega De mierda Mira tú Que... Uy ¿Qué es esto? ¡Clavos! ¡Oh! Joder Qué bonito Tío Qué bonito Creo que no le he dado Espérate Que se vuelve loco Que se vuelve loco Bien Creo que no me van a llegar Los clavos que me han dado Pero estuvo chulo ¡Shiro! ¿Qué tal? Empiezo a pensar Que el juego No está muy bien hecho ¿Tú crees? ¡Nah! Me dan más clavos Papá Papá Me dan más clavos Otra pistola de clavos Pero yo ya tengo pistola de clavos Yo necesito clavos Aquí hay más Mola que a la gente Le da muy igual Lo que esté ocurriendo aquí Ellos solo quieren estar En su omnibus Y ser felices Venga Vamos a usar la nueva Que no se diga Que no aceptamos Los regalos de papá ¿No ha disparado? Igual le di al cadáver O algo así ¿Puedo matar a MacGuffin? Tiene Tiene una pantalla protectora En medio Estados Unidos Por supuesto Double kill Eso no fue una double kill Flack ¿Qué tal? Qué conveniente pistola de clavos Que alguien tenía En este bus escolar ¡Ah! Por Dios Ay, de verdad Este juego, colega Este juego Sí, era lo que iba a hacer Mata a tus padres ¿Cómo sabían que íbamos a querer Matar a MacGuffin, eh? Joder, colega Joder Qué mal hecho está Y yo me compré el 3 ¡Me compré el 3! Bueno, ahora queda El Lucius 3-3 Es que el detective Cae mal El detective Es el causante De la desgracia De la humanidad Se ha colgado El juego Creo Me ha parecido Ver un cambio Durante un momento Como que recargaba La misma frase No puedo sacar El ratón del juego Gente Se ha vuelto A colgar el juego O sea En el Lucius original Se nos colgó el juego Al terminar Lo ha vuelto a hacer En serio Se compró Me compré el 3 Gente, soy débil Estaba Estaba por No me acuerdo Dos euros o algo así Me lo compré El detective Es lo peor Que ha pasado Totalmente No Ahora el 3 Ya hay Joder Ya perdiste Un computador Lucius Es un malware Totalmente Totalmente Juego a hacer bien Está Está caput No, no No funciona En absoluto Tengo que finalizarlo A la fuerza Desde el administrador De tareas A ver Lucius Bonito Vamos a poder ver Alguna clase De escena final Va a haber Alguna clase De escena final Que va a pasar Aquí Ya Ahora necesito Saberlo Quitamos esto Dejamos todo Como estaba Más o menos Más o menos Que más Rangu Continuar Donde nos habíamos quedado Controla Al suprimir Correcto Jaja El cable De la electricidad Se termina Así Este es el final Del juego Cargando Las herramientas Se puede utilizar Para romper Artículos No hay más Se acabó El juego Este es el final Venga Es una feature Vamos a hacer Una raid Gente No lo olvidéis Gente Puede que Lucio Sea satánico Y que sea Increíblemente Bug Pero increíblemente Bug Pero yo Soy más Hard Chao 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 Chau 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 Gracias por ver el video.